Y hola que tal people's como estan? Bienvenidos a un nuevo video, Mr.Anton les saludarles, hola El día de hoy les traigo un nuevo video, prácticamente de que se va a tratar, de otra vez de como configurar el game, por qué? Porque salió la nueva versión, la 7.1 que es beta, pero sigue siendo beta, ok? No se deciden, pero sigue siendo beta La cuestión que? Les voy a traer una nueva configuración para gráficos medios, altos y bajos Les voy a explicar paso a paso detalladamente para que ustedes lo puedan entender muy bien y para que lo puedan configurar Porque han cambiado varias cosas, ok? Y golpeó el micrófono, así que nos vamos con la intro Y una vez que estemos en el escritorio, solamente tienen que entrar o seleccionar game loop Ustedes se preguntarán como lo instalo, que hago para instalar, como lo descargo, o instalalo Pues fácilmente en la descripción les estoy dejando el link para que vayan de frente a descargar en game loop Luego lo guardan en cualquier disco, en el disco C, en el disco D, en el disco E Dependiendo de cuantos discos tengan ustedes Y crean una carpeta y al mismo lo guardan, o si no por defecto en el disco C Eso sería todo, nada más, así que si quieren mirarse como instalar también el video anterior En la parte de arriba lo estaré dejando para que vayan a ver Luego de abrir el game loop, solo lo único que tienen que hacer es Ir a las tres rayitas, lo que es establecer enfoque Seleccionar establecer enfoque Luego de seleccionar establecer enfoque Me va a salir esta barra del game loop Que es el centro de configuración Y lo mismo de la configuración pasada Dice configuración general, solamente ustedes tienen que seleccionar Ocultar marca de agua avanzada Y la mejor proporción fija para ventana Esos dos nada más tienen que seleccionar En arrancar no lo seleccionen Porque cada vez que ustedes prendan Su computadora se va a iniciar automáticamente Y ustedes no quieren que pase eso Luego en idioma, ya saben que por default está en inglés Y solamente ustedes tienen que ponerlo en español Ahora otra cosa, han aumentado lo que es país y región Prácticamente si ustedes son de México, España, Argentina Tienen que seleccionar ahí Obviamente que yo soy de Perú Perugano soy Selecciono el país, que es Perú Luego nos vamos a configuración del motor Como pueden ver, ya solamente hay dos OpenGL+, y DirectX+, Ya no están las cinco opciones que habían antes Prácticamente las que más se utilizan son OpenGL+, y DirectX+, Pero ahora en la actualidad, más que todo Las tarjetas de video solamente tienen DirectX+, Solamente, ojo, solamente tienen DirectX OpenGL+, Las laptops que prácticamente tienen gráficos integrados Que no llevan una tarjeta de video como las de modelo 2015 o 2008 o 2012 No sé, es un ejemplo, pero si hay casos, me ha pasado Bueno, a mí no, sino a un amigo Así que por eso les recomiendo Que si ustedes tienen una tarjeta externa Una Nvidia, una AMD, una tarjeta integrada Ya sea de su procesador, ya sea de su laptop Utilicen el OpenGL, nada más Luego, seleccionamos en los cinco cuadritos Cuatro opciones, nada más Cuatro opciones La de habilitar el amenazamiento de caché de renderización Esforzar la caché de renderización global Activar la optimización de renderizado Activar la sincronización vertical Esas las tienen que seleccionar Cuatro de ellas La que no seleccioné yo, la que dice ¿Se prefiere una tarjeta gráfica independiente? Esa no Porque prácticamente esa es para los Bueno, en mi caso yo tengo una tarjeta gráfica independiente Que la puedo seleccionar Ojo, ese es el caso que ustedes tengan una tarjeta independiente O sea, a mí me va súper bien Así con esas cuatro opciones Pero, para los que no tienen tarjeta gráfica Solo tienen tarjeta integrada Mejor dicho Gráficos incluidos Solamente tienen que Solamente tienen que No seleccionar esa opción Nada más Luego Nos vamos a configuración de suavizado Que es la utilidad sin que eso Por ley No lo tienen que tener En alta Y en óptima Encerrar nada más Desactivado Nada más Luego nos vamos a configuración de memoria Que ya les dije Que si ustedes tienen Una memoria RAM de 2 GB Tienen que ponerle la mitad Que sería 1 Si tienen una RAM de 4 Tienen que ponerle 2 Si tienen una RAM de Si tienen una RAM de 8 Tienen que ponerle 4 Si tienen una RAM de 16 Tienen que ponerle Tienen que poner la mitad Que sería 8 Y si en caso Ustedes tienen Una RAM ya pasando Las 16 GB Pues tienen Por ley Tienen que poner la mitad Que sería 8 Ese es el tope Que te dan Y la pantalla del DPI Ustedes ya saben Que es el DPI Es la sensibilidad De tu mouse Así que lo puedes configurar Al mínimo En mi caso Yo tengo el DPI A 240 Así que para bien estable Y el dispositivo de reproducción Es el micro Y el audífono Nada más Hacemos una pequeña pausa Para avisarle Que estoy Los lunes Martes Jueves Viernes En Twitch Así que en la parte de abajo Y pueden ir a verme Para jugar con ustedes Lo que es Pod mobile O cualquier tipo de juego También en la descripción Les voy a dejar El canal O el enlace directo Para que puedan ir a ver En directo Así que continuamos Luego estamos aquí En configuración Del modelo Que lo único que tienen que hacer aquí Es configuración A un solo clic Nada más Yo les recomiendo eso Nada más Aunque tengan Una tarjeta Típico Mejor dicho Si ustedes tienen Que tienen gráficos integrados Igual Yo les recomiendo Que hagan esa configuración Con un solo clic Nada más Ahí lo pueden ustedes Configurar Cambiar el modelo predeterminado Y modelos comunes A su gusto Y con tal de probar En mi caso A mi me va súper bien A mi me va súper bien Con la configuración Con un solo clic Nada más Luego estamos en Configuración del juego Ya prácticamente Ahí les va a aparecer Call of Duty Free Fire Eh Puggy Ustedes tienen Una Tarjeta Integrada Ustedes tienen Gráficos integrados Ya sea De su misma laptop O del procesador Seleccionen La primera opción Si ustedes tienen Una tarjeta gráfica Ya sea externa O su laptop Tiene una tarjeta gráfica NVIDIA O si su computadora Tiene una gráfica NVIDIA Pueden optar Por la segunda opción Que sería el HD Por 1080p Pero ojito Acá dice Superior A la GTX En 160 Para arriba Luego Si ustedes tienen Una superior Una superior Ponte De la serie De la serie 16 Serie 20 Serie 30 Aplastan la tercera opción Que sería 2K UHD Que es para Los que ustedes Para las Eso es para las Gráficas Que son GTX 1060 Si tienen Esa gráfica Les va a dar Esa opción Si tienen esa gráfica Y más También les va a dar Esa opción Si tienen una gráfica Con menos Optan por La que dice HD 180p Luego En calidad de juego Ponganlo equilibrado Para que consuma Para que Agarre 50 50 Porque si quieren HD Les va a quitar Bastante FPS Si quiere fluido Pues les va a dar Más FPS Pero No van a tener Una buena calidad Imágen En equilibrado Le va a dar FPS Y también Le va a dar Lo que es una buena calidad De imagen Así que Equilibrado Sería la mejor opción En FPS Póngalo por predeterminado Que es automático Eso es dependiendo También de la tarjeta De video Y también de su monitor Si ustedes tienen Un monitor de 144 O de 75 O de 240 Hercios Pues les va a convenir Y si no tienen Y solo tienen De 60 Pues déjenlo En predeterminado Que en mi caso Tengo un monitor De 60 Lo dejo en predeterminado Y me va muy bien Eso sería Toda la configuración Nueva Actualización De Genglub La nueva versión 7.1 Que es beta Pero ya no es beta Pero sigue siendo beta Es algo raro Pero sí Así que les voy a dejar Un pequeño video Como me va El rendimiento De esta configuración Que es beta Huelos Espero que te haya gustado este video Y si te funciona la configuración Pues hazmelo saber en la caja de comentarios Para así poder Ponerme feliz Y también para poder subir otros videos Otra configuración O cualquier tipo de configuración De otro modo que ustedes quieran Así que si te gustó Ya sabes Dale like a este video Suscríbete Y lo más importante Comparte Comparte, comparte, comparte Y para que este canal Siga creciendo poco a poco Y traer más contenido Y aún más, aún más tiempo Y ya lo vemos para rato Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!